Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El toque de Jesús hace la diferencia. Él tocó vidas entonces y lo sigue haciendo ahora. Escucha lo que dice San Mateo 8.3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Se cuenta que hace algunos años se celebró un remate en una pequeña tienda de Londres, una subasta. Entre los objetos que se subastaban se encontraba un violín de aspecto no muy recomendable. Y cuando comenzó el remate, el encargado mostró el instrumento y le dijo a los asistentes que se trataba de un genuino Stradivarius. Su anuncio cayó en oídos incrédulos. Sin desanimarse, solicitó a un joven músico que tocara el instrumento. Cuando terminó la música, alguien ofreció una libra esterlina. Es decir, unos dos dólares con cincuenta centavos en aquel tiempo. Entonces, un experto en violines lo examinó cuidadosamente y señaló que el instrumento no tenía marca alguna que lo identificara como la obra del gran Antonio Stradivarius. El rematador explicó que algunos de los primeros violines fabricados por Stradivarius no llevaban la marca de su fabricante. Pero la gente no se convenció y el remate terminó. Entretanto, el anciano avanzaba trabajosamente hacia el pupitre del rematador. Tomó el instrumento, lo examinó cuidadosamente, lo acercó a su oído como si este tuviera algún sonido que le susurrase al oído. Lo afinó y tranquilamente comenzó a tocar. Y cuando lo hizo, la gente se serenó y la música más gloriosa comenzó a brotar del antiguo instrumento. ¿Quién era el violinista? Oh, si lo adivinaste, el gran Nicola Paganini. Cuando la música finalmente se disipó, hubo un aplauso prolongado y entusiasta. Entonces, la subasta recomenzó. Esta vez, no obstante, la gente comenzó a ofrecer grandes sumas de dinero para adquirir el antiguo instrumento. El toque de la mano del maestro había producido la diferencia. Se dice que este incidente inspiró a Mayra B. Welch a escribir su poema El toque de la mano del maestro, cuya última parte en traducción libre dice más o menos así. Muchos seres humanos cuya vida está desafinada y que han sido golpeados y heridos por el pecado salen al remate como aquel viejo violín. Pero cuando aparece el maestro, la multitud no puede entender el valor de un alma y el cambio prodigioso que produce el toque de su mano. Es posible que hoy te encuentres con gente golpeada por el pecado y gente herida. Algunos podrán parecerte repulsivos, pero recuerda que están golpeados y que tienen cicatrices por causa del pecado. Pero trata de verlos, no como lo hace la multitud indiferente, sino como las almas por quienes Cristo murió. Imagínatelos cómo podrían llegar a ser si los tocara la mano del maestro y permite que él te use para ayudarlos. Porque esa es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias!